¿Quién es el más importante? Este Sipur está en Matiyahu 18 desde el 1 al 5 En esa misma ocasión, los Talmidim le preguntaron a Yeshua ¿Quién es el más importante en el reino de Elohim? Yeshua llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Les aseguro que para entrar en el reino de Elohim, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños Porque en el reino de Elohim, las personas más importantes son humildes como este niño Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí